Valiente héroe que vino de otro mundo. ¿Yo? ¿Sí? Lo mínimo que puedo hacer por ti es usar mis poderes para que reencarnes en una familia rica. Y así asegurarme que tengas una vida completamente cómoda. ¿Qué? ¿Puedes hacer eso? Aqua, aunque parezca una retrasad, Cuatro Mental es uno de los personajes más cheteados de su serie, aunque inferior a Zenarizama. ¡Me lo dicho! ¡No me importa si es sensual! ¡Pagará por jugar con el corazón de una doncella! Señorita Green, cálmese por favor. ¡Silencio! ¡Oh, gran señor Zenariz, trae infortunio a este hombre! ¡Empápalo con agua! ¡No! ¡Agua! ¡Suficiente! ¡Es suficiente! Gato cansado, Dive y Taval. En fin, es muy posible que tenga más años que la edad de la galaxias, ya que creo que Natsume mencionó que sus diosas vienen de un mismo lugar, la cual bromeó, que podría haber una historia de ello. O sí, las diosas de Konosuba y Sentowin coexisten en un mismo universo. De hecho, el mismo autor confirma que Zenarizama es la hermana mayor de la diosa del karma que adora Regine. Acá genera otra duda, si confirman que son hermanas, ¿debe existir alguna madre, alguien que hizo existir a diosas poderosas como ellas? Similar a como en la novela web de Konosuba Vanir y M. Axel son hermanos y Vanir menciona que ambos mataron a su madre. En Sentowin también existen otra diosa, la misteriosa diosa del tiempo que aún no se sabe su nombre, pero le da poderes como todas las diosas a sus seguidores. En este caso a Viper se le concedió el poder de controlar el tiempo. Puede retroceder en el tiempo breves segundos, y útiles para regeneración de heridas muy graves, o ralentizar el tiempo, lo uso en una batalla contra una lluvia de balas, y no le impactó ninguna, eso depende mucho del poder mágico que tiene. En el volumen 7 también se habla de un semidios malvado que azotaba una tribu de Lizardmans, pero no se sabrá nada de él, porque Belial lo masacró sin dejar evidencia alguna. Es algo turbio que Belial sola puede derrotar a un semidios y seguir como si nada su aventura, ni siquiera Megumin después de derrotar a Volbach que también era una semidiosa se sintió agotada Piquiu tuvo que derrochar mucho poder mágico. Ya todos sabemos que Viper por sí sola es muy poderosa, ya que al ser la hija del rey demonio, y heredar todos sus poderes innatos del linaje de su padre. Solo usando su Demon King Punch pudo tumbar al rey de la arena o destruir la puerta real de Grace. Lo curioso es, no se sabe desde cuando es seguidora de la diosa del tiempo. Una de sus habilidades son del control del tiempo, la primera es poder retroceder en el tiempo breves minutos, para revertir el estado de una materia, como regenerar herida, o más bien, regresar en el tiempo antes de que se genere la herida, e incluso llega a usar ralentizar el tiempo. Si el culto de la diosa del tiempo estuviera ligado a los reyes demonios, sería algo evidente que todo el reino demoníaco lo fuera también, pero solo Viper es capaz de usar sus poderes. En un momento, en el segundo antes de morir, atraje la fuerza de la velocidad a mí, con cada pizca de voluntad que me quedaba, literalmente compré tiempo, expandí mi momento de morir en días, quizás semanas.